Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al nuevo vídeo más de LSS, en este caso toca hoy vídeo de reacción, vamos a ver que tal, lo he dicho, no me voy a entretener más, tenéis vídeo original abajo en la descripción y hablando de la descripción hay un sordeo activo que queda menos de una semana, si no estás participando te recomiendo que participes abajo en la descripción porque es totalmente gratis para todo el mundo que esté suscrito a mi canal de Youtube, así que no me voy a entretener más chavales, espero que os mule mucho el vídeo, ya sabes que bueno, un like, una subvención se agradece muchísimo, como digo, vídeo original abajo en la descripción, así que, vamos a darle caña al chivo, vamos allá, vamos a ver que tal, tú, vea va, en este caso, bueno, el título del vídeo, eh, ya estamos viendo, pero pone que, eh, bueno, el nuevo ángulo, el nuevo spot que hay en el mapa de Clubhouse, que bueno, podemos ver que es este y me cago en mi puta madre, tremendo ángulo hermano, what the fuck, a ver, no se ve bro, no puede matar ¡Wow! ¡Hostia! 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 ¡Vaya ángulo en verdad! ¿Sabes? Escúchame, si no te pueden matar, vaya, eh, vaya locura, eh, vaya locura, tú ¡Hostia! ¡Ah, bueno, que ha matado dos personas! Bueno, supongo que serán dos personas que estén, que estén AFK, vamos, como estas también Estas granadas, el chumica, realmente, cuando todo tiras fuera, y hace este tipo de cosas, es para gente que está AFK, ¿vale? Para gente que no está jugando, que da la casualidad de que el pavo está AFK, le entra a la granada, se las come todas y muere, ¿sabes? Pero realmente es muy complicado matar a una persona con el chumica haciendo spam pick, ¿no? ¿Qué hace el maestro? ¿Qué es AFK? Ah, no, no entiendo el maestro, literalmente, no sé ¡Ah, sabe la maru! ¡Toma! ¡Toma, hostia! ¡Venga! ¡Ah, bueno, claro! ¡No, claro! ¡Y mi madre nació ayer, la pobre! ¡Lo que hay! ¿Cuándo me va a pasar a mí eso, bro? ¡Toma, hostia! ¡Venga! ¡Ah, bueno, mira! ¡Yo me he perdido la molla, bro! ¡Pero, guato! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito, eh! ¡Toma! ¡Venga, triple! ¡Y que siga pasando! ¡Vale, este pavo! ¡Ahí! ¡En el sofá! ¡Guau! ¡En verdad! ¡Eh! ¡En verdad te calienta! ¡Un sofá aquí está! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te calienta, yo creo! ¡Toma, Walvan, amigo! ¡Madre de Dios! ¡A mí eso me pasó, eh! ¡A mí eso me pasó hace poco, tío! ¡Otro Walvan, ¿no? ¡Dispatándole! ¡Dispatándole a tu colega! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¡Deplecado, amigo! ¡No sé qué ponía! ¡De random no sé qué más! ¡Guau! ¡Pero, tío! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Pero cómo puede ser así la gente, bro! ¡Y por tan...! ¡No sé, escucha el disco! ¡No sé, balba! ¡Haz a ver la fruta! ¡No sé riesgo biológico y asegúrenlo! ¡No puede poner la trampa, ¿no? ¡No puede poner la trampa mismo en el dron, tú! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Y está matando con el puto de este hijo! ¡Haz a ver! ¡Vaya trilga, tío! ¡Toma piña, amigo! ¡Venga, explica! ¡Vaya a usted te ha metido! ¡Compare! ¡Ah, lo peor de todo con la piña! ¡Oh, con la escopeta, eh! ¡Bonito, eh! ¡Wow! Es que te pasa por tonto Es que te pasa por tonto Oh, la piña La piña, se come la piña Hostia Esa merda es buena, eh, buen baiteo Me pasa que tú mueres 100% Toma, hostia What the fuck ¿Vas a abrir este pavo? Venga Que mala suerte Que mala suerte, en verdad Toma, hace cuatro Toma Es que el holograma de Illana Engaña, eh, engaña mucho, tío Hostia, Latinoamérica, papá Toma, hostia, venga ¿Intentándole a romper el trono o qué? No No Le ha pegado la hostia en toda la pierna Al pobre Carlos, ah, al pobre Al pobre Manolito, tío Toma, hostia Por eso, eh Por intentar ¿Qué hace este con la escopeta? No entiendo a mí La gente que va a ser de perdida, tío Me pone muy nervioso, tío Te lo juro Me pone muy nervioso, bro Llega un punto en que vomito, tío Te lo juro, vomito, tío Es que Es que te pasa por tonto Te pasa por tonto Vas a ver la melusi Toma Toma bugazo What the fuck Esto está parcheado ya, ¿no? Esto está parcheado ya Yo creo, vamos Esto era un bug visual que lo parchearon ya hace tiempo Yo creo, ¿no? Toma Venga, debajo del mapa Esto sigue estando, eh Esto es que se sigue estando, compadre Madre mía What the fuck Hostia, el antiguo mapa es la escacielos, tú ¿Qué hace? Impresionante Impresionante, la verdad Vas a ver la Ash Vas a ver la Ash Con mira azul Esto es impresionante Venga Ha chatao Oh Buah, bro Eso, 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 tío ¿De dónde? Pero hermano Que tiene que estar literalmente a uno de vida Para que lo mate, eh La trampa de Lesio Que suena a lo Pero a uno de vida literal, eh Y que no se entere Que es lo peor, ¿sabes? Uno para cuatro, tú Mejor es Clutch Toma explicada, amigo Venga Vaya hostias, eh Venga Explicado Y fácil, eh Y fácil Y que sigan pasando Y que sigan pasando, amigo ¿Cómo ha hecho? 500 A ver Buena Otro Ah, es español, el chaval Toma Uh Bonito, eh Impresionante También te digo Los del otro equipo Un poco, no sé Raros, ¿no? A ver ¿Qué le pasa a este? Ha chantado uno Ha chantado otro Ha chantado otro Y que sigan pasando Que sigan Toma, hostia Toma, hostia Me cago en mi puta madre, tú Venga Y facilito What the fuck Buena Buena Injuries, eh Ojo, eh Con la MPX, eh Uy Se aplaude, amigos A sabréis, eh Buena Buena Hostia 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 No, no Eres bueno Sí, sí Eres bueno Sí, sí, sí De nada Ya te lo digo Buena Buena Tunnel, ¿no? Buena, eh Se aplaude, eh Se aplaude, eh Se aplaude, eh Ah, ¿sabré ese? Ojo 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 Hostia Que se asustó Y le ha pegado El milagro Buena 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 Daviti Daviti Italiano Boludo Me creo Italiano Con Argentino Yo me parto la polla A saber que hace El cero ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? O sea, se ha quitado la vida el mismo, ¿no? ¿O qué? Se ha quitado la vida el mismo, ¿no? ¿Vais a ver la as? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Impresionante Impresionante, la verdad Apoteósico Apoteósico Venga Han chandado Han chandado Hostia Los cinco El tirón, ¿sabes? Lo peor de todo Lo peor de todo ¿Sabéis qué es? Que esto pasa Que esto pasa porque Nadie Mira esta esquina Nadie Mira esta esquina Nadie Pero cuando te digo Nadie Es nadie Literalmente ¿Este pavo? Wow Wow Impresionante, la verdad Ya me parto la polla Vamos a ver este hombre Con el bandit ¿Qué hace? Me parece un muchano ¿Eh? ¡11-4! ¡Ah, qué! Impresionante Sin palabras ¿Dónde está? ¿Dónde está el pa... ¡Ah, que lo ha matado el Sledge! ¡Con la escopeta! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vaya, váyatela! ¡Tú vayas a buscar, hermano! ¡Ah, que han perdido! ¡Hostia! ¡What the fuck! ¡No! ¡Wow! ¡Vaya, te la ves en el último clip! ¡No, eh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eh! Pero me quedo con el de eco, ¿eh? Me quedo con el de eco 100% además, amigos Espero que os haya gustado De vídeo Ya sabes que bueno Un like, una suscripción Se agradece Vídeo original Abajo en la descripción Como bien he dicho Y ahora sé que sí Con esto me despido ¡Nos vemos mañana! Con más vídeos en el canal ¡Vamos!